Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor, como por notar gente estamos de vuelta en Coliseos, tenemos de equipo rival a una Eripsa Full Agilidad 116, a una RAM 109 Full Agilidad también, por último una RAM 94 que no se de que elemento vaya, imagino que era de inteligencia o de fuerza por esa debilidad a la tierra que lleva y pues ya está. Lo miro complicado pero no tanto, tenemos de equipo también un Utrop nivel 106, 95 y por último un Pandagua nivel 113, bastante poderoso en el primer turno, creo yo que me voy a dar potencia, no, se la voy a dar a ella para que ella me deshechice, porque me van a meter veneno, ahí está, metemos incurables y me voy a quedar aquí porque necesitamos que me deshechice. Le voy a decir incluso, me deshechizas, para que no me vayan a hacer tanto daño por veneno, porque fíjense todo el desmadre que me metieron aquí. Ok, Melendrix se acerca con todo, esperemos que me deshechice aquí la Panda, ya tiene, se deshechizó los incurables que le dimos, cuidado, pero le vamos a dar más. Ok, buenos venenos, este team es full veneno, este team rival, gente de cuidado. Lo bueno es que tenemos un Panda que es literalmente el counter de un team de venenos, bien, 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 bien. El estado infectado no me lo quita, interesante, ¿no? A ver para dónde me quiere lanzar. A ver si me quiere lanzar, bueno, no me lanza para abajo, ¿eh? ¿Cómo que gracias? ¿Por qué dice que gracias, eh? Está loco. Ok, buenas Ventoleras, 530 por Ventoleras, 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 Ventoleras. Pues, 530 por Ventoleras, también está muy bien, yo creo que la Eniritsa ya murió, ¿eh? Me deshechizaron todo el veneno, así que perfecto. Tiene que tener cuidado mi compañera Panda, no quiero que me la maten, gente, porque se ve que está poderoso este team, hay que asesinar a este Eniritsa de allá. Creo yo que sí lo mato, pero no vaya a ser de mal, así que vamos a hacer que este Anutrof nos apoye un poco. Le voy a ir señalando que el ataque, por si acaso yo no mato, porque yo no me di potencia, le di potencia a ella. Entonces, está complicado, ¿ok? No tenemos ni siquiera divinas, no vamos a bajar tantísima vida como solemos bajar. Ok, meto un doble aquí el Erran. ¿Qué va a hacer aquí el Anutrof? A ver. ¿Será de fuerza o va de suerte, no? Tiene cara de ir de suerte, no sé por qué. Ok, 115 de daño, tampoco le quita mucho, pero está bien, era lo que necesitaba. Con esos 115 de daño que hizo, al menos ya podemos hacer buena cantidad de daño. Espero que el cofre no me tape, gente, aunque puedo dar toda la vuelta. Buen cofre que me cura, que pegue un mordisco y que aleje el cofre, ¿ok? A ver, por favor, no lo pongas aquí. Perfecto, perfecto. Bien, 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 me gusta. Vamos a matar al Indripsa. Lo matamos porque le vamos a bajar esa vida que lleva, ¿ok? 706 y se los bajo sin problema. Lo que sí me preocupaba era cuando tenía 880, que creo que eso no se lo bajaba. Creo que le bajaba algunos 850, 870 como máximo, pero los 890 no. Ok, vamos a precipitarnos. Vamos a principalmente meter fricciones, otra fricción más. Y creo que me voy a bostear, así aprovechamos. Sí, nos bosteamos, gente. ¿Cuánta vida le queda? A ver. Bien, bien, bien. Descanse en paz el Indripsa. Nos estalla la cosa esta, pero no importa, me voy a quedar acá. Y me como unas trampas, ¿eh? El panda tiene buena vida todavía. Nosotros estamos full veneno, pero tampoco es la gran cosa. Esta RAM se puede hacer invisible. Pero a ver si se la mata la panda. ¿Se imaginan dónde mata esta panda? Sería increíble, ¿no? Y yo digo que sí puede ser capaz. A ver. Se ve interesante. Creo que sí puede ser capaz, ¿eh? No, parece que no le daba el rango. Fíjense lo que le quita. Pum, gente. 1070 por turno y a distancia. Es una locura lo que baja esta panda. Está súper chingona, gente. Me gusta. Ok, esta RAM se va a hacer invisible ahora. Porque creo que ya puede. La pregunta es... ¿Podremos hacer invisible a este RAM que se desconectó? Bueno, no se desconectó. Me va a pegar full, ¿verdad? Le voy a decir al... Al ANU que me desechice. A ver, desechízame. A ver si me puede desechizar el... El ANU. O no, mentiras, no. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Sí puede, sí puede. Yo pensé que tenía potencia. Ok. Yo creo que ya muero por veneno, ¿verdad? Bien, 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 bien. Así hace mané los venenos del turno del RAM. A ver si me quiere dar mochilita o algo. El cofre no me va a poder curar. Está muy placado. Bueno, ahora sí. Muy buena. Muy buena. Este Nutrock me gusta como juega, gente. Puede que no baje muchísimo, pero créanme que ha ayudado bastante y me ha salvado. Por ejemplo, con el Aniripsa, gente, yo creo que uno hubiera matado si no le bajas a 115 de vida. Aparte, aquí está cubriendo bastante bien por el hecho de las estafas. Y me acaba de salvar deshechizándome este veneno que tenemos. Solamente nos quedaría la envenenada. El RAM tiene que apresurarse y venirme a matar. Ojo, que no me había dado cuenta, gente, que el RAM no se había hecho invisible. Cuidado con eso, porque está muy mal no haberse hecho invisible, porque aquí no creo matar. Bueno, sí, camino 2, sí. Pero solamente, ¿cuánto le quitaré? Ok, activamos la trampa esta. Si nos sale un crítico, matamos, pero no creo. Corre, 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 corre. A ver si me quiere deshechizar la panda y me levanta al final del turno. Así voy a sobrevivir. Bien, 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 bien. Ojalá que me deshechice y que se dé estabilización. Sería genial para que sobreviviera un turnito más. Me gusta mucho cómo juega mi teame. Juega muy bien. Juega como equipo. Aquí me baja, pero... No sé si fue lo mejor, eh. A ver, me he bajado. A ver si el Neutrof creo que nomás tiene una... ¿Cómo se llama? Una invocación. No sé si tiene una invocación, pero si puede meter una mochila súper genial, eh. Creo que aquí yo ya muero, eh. Igualmente desagradece el gesto. La intención de salvarme. Creo que esto ya está ganado. Pero no hay que confiarse. Puede que no. A ver si el Neutrof encuentra al... Ojo que me cubra. No me acordaba que me cubraba. Vamos a poner carita enamorada. Porque aquí me acaba de... De salvar un turnito más. Buena jugada, eh. Este Neutrof está jugando muy bien, gente. Me gusta. También la Panda, obviamente. Pero el Neutrof... No me esperaba tanto él, personalmente. No quiero que se vaya a ofender este Neutrof, pero... Eh. No me esperaba tanto, la verdad. Y la verdad que está haciendo todo muy, muy bien. Obviamente aquí... Puede que me maten con doble staff. Hay unas toxinas. Porque cuando te hace pasar turno, tu compañero... Eh... Tu no te vuelves invulnerable. Solamente te cura. Y ya no puedes jugar. Eh... Creo yo que me voy a quedar aquí. Porque no puedo hacer nada. Estoy corrupto. Y la Panda puede pegar, ¿no? Cuidado con el Neutrof, porque no quiero que me lo maten. Gente ha apoyado bastante como para que me lo maten. A ver... Eh... Yo tengo 6 PM, porque me desechizó la Panda. Aquí me cura bastante bien... Eh... La Pandita. Y aquí puede meter ventoleras, ¿verdad? Se coloca acá. Y unas ventoleras. Vamos a ver el cofre para que pegue, ¿ok? Interesante. A ver... Está moviendo todo, ¿no? Aquí puede... Ah, no podías pegar, es cierto. Pensé que sí podía. Le hacía falta un PM. Ok, va a meter... Absenta, ¿no? Bien, así le quita un poquito más de vida... Vale, Ram. Y... Pues ya no puede ser mucho más, ¿verdad? Solamente la absenta, porque ya no tiene PM. No tiene nada más. El... Anutroph se come un poquito venenos. Pero puede meter el Anutroph sus buenos... ¿Qué serán? ¿Masagrantes? Cuidado porque me lo matan, gente. No quiero que se muera, ¿eh? Creo que aquí se muere el Anutroph. Ok, quítale más PM para que no te mueras. No le puede quitar más... No, gente. Se va a morir el Anutroph, ¿eh? Pon el cofre... El cofre no tiene PM. Iba a decir, pon el cofre... Aquí. Para que no te metan estafas. Pero bueno, creo que debió... Haberse colocado aquí... Doble masacrante... Y quedarse acá. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Va a fallecer, pero va a ganar junto con nosotros. Muy buen teamle que tenemos, ¿eh? ¿Será que el Ram mata al Anu? Sí, ¿verdad? De sobra. Ahí está. Ojalá que le meta veneno. Bien, bien le mete veneno. Podemos hacer lo que viva porque la panda deshechiza. Oye, incluso ya matamos antes de que deshechice. Está rodeado el Ram. Este Ram jugó muy bien, pero lastimosamente tenemos una panda muy rota y una Nutrof que juega en equipo bastante poderosos. Nos precipitamos. Vamos a darnos potencia. Y vamos a pegar full, ¿ok? Vamos a meter aquí una fricción. Otra fricción más. Y metemos un anillo. Y dejamos al Ram con 550 puntos de vida. Con lo cual aquí ya la panda termina de rematar. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado muchísimo este coliseo. Que les pareció. Nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Ya saben que estamos viendo contenido todos los días. Y fíjense que aquí subiremos de nivel hasta el 74. Ya estamos a nada de 0.80. Así que muchas gracias por ver. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.